Puntualmente a las 2 de la madrugada, el momento, amigas, amigos, en esto que es la casa de ustedes también, de reencontrarnos con el profesor Parra para sus archivos de esta noche. Y los saludamos, por cierto. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo te va? Hola, César Peña, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos ya, sonando mejor. ¿Nos damos cuenta el tiro? Sí, pues estamos ahí. Yo tengo un verdadero estudio radial aquí, hermano, en la casa. No, pero bien, pues ahí ya pudimos ajustar algunas cositas que el otro día, ¿cómo se llama? Nos funcionaron muy bien, pero de hecho lo hicimos al aire, hicimos el ajuste ahí y ya estábamos como corresponde. Así es. Hoy día vamos a hablar de un tema que, curiosamente, tiene sus motivaciones un poquito paranormales. A ver, a ver, a ver. Me lo pidieron porque en el sector de Locaña, en la Florida, fíjate que se reporta una serie de sucesos de carácter paranormal que yo atribuyo como única causa, por lo menos que yo sepa, a lo que fue la matanza de estos muchachos de la aristocracia a finales de la revolución del 91, conocida como la matanza de Locaña. Y que fíjate que es uno de los pocos sucesos históricos de Chile que tú puedes ver a simple calle. Todavía hay una cruz, que es la segunda que se ha emplazado en el lugar. Cuando termina la calle Walker Martínez, en la avenida de la Florida, está esta gigantesca cruz que mucha gente no sabe por qué está ahí. Y fue en ese lugar donde se ultimó a alrededor de ochenta y algo de jóvenes en los últimos días de la revolución del 91. Hablamos mil ochocientos noventa y uno. Claro, lo que sería una de las primeras violaciones a los derechos humanos que se conozca en nuestro país. Ok, en ese entonces hacemos el contexto por ahí, me imagino, no sé, Chacra, Fundo, ese sector. Empecemos por, en realidad, ¿qué fue la revolución del 91? Claro, claro, para quien no sepa, dale. Bueno, fíjate que a veces, en aquellos años, acuérdate que lo hablábamos un poco el otro día con Arturo Prat. Había un sistema oligárquico de gobierno, donde básicamente los que votaban, los que tenían presencia en el Senado, era básicamente la aristocracia chilena. De hecho, los senadores, diputados, no recibían dieta parlamentaria. Sí, bueno, en esa época no existía eso. Porque se entendía que eso era un asunto entre caballeros. Claro, claro, los honorables. Los honorables. Claro. Y bueno, básicamente, hay una serie de sucesos que enfrentan al sucesor de don Domingo Santa María. Generalmente, los presidentes designaban a su sucesor. Dígase, por ejemplo, José Manuel Balmaceda había sido ministro de Domingo Santa María. Ya. Así como Domingo Santa María, a su vez, había trabajado en la administración Pinto, y Pinto, a su vez, en la administración Razzoli. Ellos designaban a sus sucesores. O sea, bajo esa lógica, si estuviéramos todavía en ese tiempo, se podría decir que Mañalich podría ser eventualmente presidente. Paso a esa lógica. Bajo esa lógica, claro. Wow. El presidente Piñera podría designar, quizá, al ministro que más le gusta. Claro. Sí, también, también. Y decir, puede la equivota. Ya, pero ok. Ahora bien, bueno, el gobierno de Balmaceda comienza con buenos augurios. De hecho, es un, ojo, esto es un dato de la causa. La crisis solamente hace agua ya el último año de su gobierno. Ya. Él había tenido un gobierno espléndido durante cinco años, pero se iban soterrando pequeños elementos que te paso a relatar. Primero que todo, había un conflicto muy grande, que ya estaba haciendo crisis desde hace tiempo, entre el presidencialismo versus el parlamentarismo. Tú sabes que Chile siempre ha sido un país eminentemente presidencialista. Así había quedado consagrado en la constitución de Portales en 1833. Que esto indica que el poder o la autoridad va a recaer en el presidente, no en el parlamento. Efectivamente, o sea que las mociones son todas del presidente. Claro. El presidente en Chile, y esto se refuerza más todavía con la constitución del 80, es literalmente un rey cívico. ¿Ok? Sí, sí. No sé si me explico. Claro, para entenderlo fácil. Casi omnímodo. Claro. Entonces, bueno, básicamente el parlamento empieza a, ¿cómo decírtelo?, a enfrentarse con el presidente porque no estaba de acuerdo con algunas medidas que él estaba tomando. ¿Ok? Hay muchas hipótesis al respecto. Hay un deseo de esta aristocracia, de que el poder en el fondo resida en el Congreso, de tener más poder para decisiones, porque básicamente nos estábamos repartiendo el botín de lo que había sido la Guerra del Pacífico. Ya. Las numerosas oficinas salicheras, etcétera. Sí, sí, sí. Ahora bien, muchos mencionan como otras causas que, por ejemplo, Balmacea estaba nombrando a ministros jóvenes que no pertenecían a esta oligarquía tradicional representada en el parlamento. Ya. Mucho. Era todo un sistema que estaba entrando en crisis. Un poquito parecido a lo que pasó en el 73. Ok, ok. Creciente en niveles de realidad política. Había un conflicto con la iglesia, soterrado también. Ya. Pero tú sabes que para que exista, finalmente, una guerra civil, tiene que haber una división de las fuerzas armadas. Y esto es lo que ocurre. El parlamento pololea, por decirlo así, a algunos elementos de la Armada, logran encontrar apoyo en la figura de Jorge Montt, que había sido un... ojo, había sido un... Él venía de la generación, del curso de los héroes, como se le llamaba. Ya, ok. Había sido compañero de generación de Arturo Prat. Ya. De hecho, Jorge Montt había conocido a su esposa en la casa de Arturo Prat. Ok. Entonces, Jorge Montt se pliega, encuentra razón a esta oligarquía, y al contrario, Balmaceda tiene un apoyo, con algunas excepciones, muy ascendrado en el ejército. Ya. De hecho, estaban los viejos tercios, ahí estaban, bueno, muchos héroes de la Guerra del Pacífico, como el general Velázquez, que le da el nombre a la avenida. Claro. Estaba también, bueno, había muchos héroes de la Guerra del Pacífico. Ok. Y bueno, básicamente, el momento cúlmine es cuando Balmaceda dice, no, yo no voy a... porque el Parlamento lo estaba tratando de presionar, aceptar una ley de presupuesto que él no quería, para el año 91. Presupuesto no acepta la ley de presupuesto, y gobiernan con el presupuesto del año 90. Y eso desata una crisis. ¿Ok? Estamos hablando de que eso sucede exactamente el primero de enero de 1891. Ok. Eh, como te decía, el Congreso se traslada, por decirte, hacia el norte. ¿Congreso que en esa época estaba en Santiago? Claro. Hay en Calle Bandera, por ahí. Bueno, no sé si... ¿Todavía no era Calle Bandera? No sé. De... De la Calle Bandera. Pero todavía... ¿Ya era Calle Bandera o todavía no? Todavía no. ¿O sí? Perdón. No, porque estamos hablando de este edificio que queda en Calle Morandé. Ajá. Si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Pero ¿ya era Calle Morandé o no? Tengo una duda ahí. No, pues funciona desde ahí. No, pero ¿ya todavía se... ¿Ya era Calle Morandé? Sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Absolutamente. Ya, ok, ok. Y, como te digo, se instala una especie de junta de gobierno en el norte. Ajá. Esto siempre ha hecho suponer que en el fondo este parlamento tenía un apoyo fuerte en las alitereras, ¿ok? En las alitereras básicamente los intereses británicos en el norte. Claro. ¿Quiénes hacían... ¿Quiénes eran miembros de esta junta de gobierno? Bueno, estaba Ramón Barros Lujo. Ya. Que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados cuando se produjo este conflicto. Ya. Don Waldo Silva, que era vicepresidente del Senado. Y esto, ojo, porque el presidente del Senado no se quiso plegar. Ya. Así que finalmente Waldo Silva, en su capacidad, en su calidad de vicepresidente del Senado, integra esta junta de gobierno y finalmente Jorge Montt Álvarez, como te digo, como capitán de navío, integra esta junta de gobierno que sesionaba, de hecho, en Iquique. Ya. ¿Ok? Bueno, obviamente la escuadra tenía a su favor los blindados Cochran, Blanco Alcalá, el cruceo de Esmeralda, la corbeta O'Higgins y la cañorena Magallanes. Oye, se escucha en auto. Y además que tenían de su lado al recién adquirido monitor Huáscar también. Ok. Oye, se escuchaba en auto allá afuera, no sé. ¿Sí? Sí, escuchamos. ¿Allá boca? Allá, a ti. Se alcanzó a escuchar en auto. Ah, pero es que recuerda que acá tenemos, yo te digo, estoy a media cuadra. Yo he visto Senado de Artesca, señor. Ah, ya verdad. Estoy a media cuadra del hospital de campaña. Es que te iba a decir. Ubicado en el hospital San José. Ok. Entonces no fue una ilusión, fue real. Ya. A ver, se empieza a producir, bueno, hay una serie de combates. Por ejemplo, el combate de Zapiga, el 21 de enero de 1891. Los congresistas logran capturar Pizagua con un ejército que todavía no pasaba a los 1200 voluntarios. Entre soldados y marineros y que básicamente eran dirigidos por el coronel Estanislado del Canto, que había sido también un héroe de la Guerra del Pacífico. Ok. Contra fuerzas balmacedistas, 1200 congresistas contra 900 balmacedistas o gobernistas. Ok. Ok. Mira, en el fondo, Balmaceda tenía todas las de ganar. Si el presidente Balmaceda... Ya. Aquí se pecó mucho de ingenuidad. El presidente Balmaceda tenía todo el ejército de su lado. Mira, ya, ok. Tenía todo para haber ganado. No, o sea, aquí los que estaban obligados a atacar eran básicamente los congresistas. Ellos eran los que tenían que avanzar. Balmaceda solamente tenía que permanecer resguardando lo que ya tenía. Ya. Pero se cometen una serie de errores. Yo creo que en el fondo se pecó mucho también de... Especialmente en el ejército, se pecó mucho de un fato orgullo. Nosotros somos el ejército de Chile. Somos los pensadores de la Guerra del Pacífico. ¿Quiénes son estos recién llegados? Que nos van a venir a derrotar, que con unos cuantos obreros del Saliche, que se yo, van a hacer un ejército. Nosotros somos los profesionales. Ok. Ahora bien, el país se va dividiendo durante el año 91. De hecho, entre partidarios de Balmaceda y antibalmacedistas, el pueblo especialmente, lo miró a Balmaceda como un dictador. Ok. Ahora bien, es muy raro eso, porque en realidad lo que hizo Balmaceda, obviamente, ante una situación crítica de quebrantamiento institucional, hizo lo que cualquier presidente tendría que hacer. Yo creo, mi querido César Peña, y esto es una teoría personalísima mía, que a Balmaceda ahora afecta mucho la epidemia del cólera, para que veas cómo se repite la historia. La historia es cíclica. La historia es cíclica. Sí. Entonces, la epidemia del cólera, donde se acusaba al presidente Balmaceda, incluso había teorías tan infundadas como que el presidente Balmaceda envenenaba los repollos, las lechugas, las hortalizas. Porque lo que él quería era matar a los pobres para atraer inmigrantes extranjeros. Europeos. Ok, ok, ok. Wow. Wow. Entonces, esas teorías loquísimas eran las que le llegaban al pueblo. Bueno, que no es por nada, pero hoy en día, de repente, también escuchamos teorías que son un poco como, ¿qué? También, de repente, hasta la actualidad. Absolutamente. Sí. La historia es cíclica. Sí, increíble. Entonces, como te decía, esto le quitó su luna de miel con el pueblo al presidente. Y además que cometía mucho, a ver, como se diría, errores no forzados. Ya, ok, ok. Era un presidente que no se sabía ganar el cariño de la gente. ¿Por qué crees tú que era eso, Tocayo? Yo creo porque él era, básicamente, un presidente muy intelectual. Ya. Tal vez no proyectaba alguna cercanía, se podría decir. Un segundo que es un poco depresivo. Ah, ok. Que lo hacía apartarse un poco de la gente. No era pinturita, por así decirlo. No, no, no. No era como un caudillo. No tenía esa simpatía que tenía, qué sé yo, un Perón, un Ibañe, un Alessandri. Claro, claro, claro. Ok, estamos hablando de un tipo que era bastante, ni siquiera parco. Era triste, era depresivo. Mira. Además que cometió, como te decía, otro tipo de errores. Por ejemplo, el tema de mandarse a comprar una... Tú sabes que el carruaje que se utiliza en algunas paradas militares hasta el día de hoy, por parte de los presidentes, fue adquirida por Balmaceda. Oye, mira. Guau. Entonces, ¿cómo lo veía esto la gente? Como, mira este presidente. Claro, claro. Que en el fondo se anda paseando en carroza, que se cree Napoleón III, que se yo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces había muchas, muchas malas holagurías ahí. Ahora bien, efectivamente, hay que decir que dentro de todo hubo represión. No podías gobernar Santiago, no podías gobernar el centro y sur del país, si no aplicabas una mano dura. Finalmente estabas viviendo un proceso de quebrantamiento institucional. Y bueno, básicamente, mientras en el norte se consolidaba este gobierno de la Junta, en el resto del país se instauraba una férrea disciplina, bajo la dirección del ministro Domingo Godoy. Sí, dispuesto a aplastar cualquier rebelión sin reparar en los medios. Las universidades y liceos fueron cerrados. Los clubes, los centros políticos, las cárceles, para que te digo, se llenaron de enemigos del régimen. Gente que nunca había pisado en la cárcel, lo que nunca se había imaginado que iba a estar en la cárcel, terminaron ahí. Los diarios de la sensibilidad congresista fueron cerrados. Las cortes, muchas de las cortes, fueron reemplazadas por tribunales militares. Se incautaron haciendas de los opositores. Entonces esto fue granjeando un clima de odio que tú no te imaginas. Obviamente que estas incautaciones eran para financiar lo que era el ejército. Y además, aquí en la peor parte, lo que siempre, yo creo que es la peor decisión que tú puedes tomar, enrolamiento forzoso. Ir al campo a buscar cabros jóvenes, básicamente, para sumarlos a tu causa. Los atropellos cometidos por el ministro Godoy causaron que, fíjate que el congreso que había reemplazado a este congreso que se había ido al norte, pidiera incluso la renuncia de este ministro. Y finalmente, ya demasiado tarde quizás, se pone en el Ministerio del Interior a don Julio Bañano Espinosa, que era un hombre bueno. Un hombre bueno. Pero ya aquí, ya, a ver, no sé si... Ya no había marcha atrás, tal vez. Eso es lo mismo, que al igual que en la crisis del 73, los sucesos ya habían llegado a tal nivel de odiosidad que la historia ya marchaba por sí sola. Claro, que cualquier cosa que se hiciera ya era inútil. Ya todo... Sí, justamente. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el ojito, como te decía, en esta odiosidad? Yo diría que lo mío fue el hundimiento del blanco encalada. De hecho, este buque, heroico, era el vencedor sobre el Huáscar, bajo el mando de Juan José La Torre, que, ojo, Juan José La Torre, no se une al bando del Congreso. Ya. Héroe del combate de Angamo. Y el blanco encalada, donde sesionaba la Junta de Gobierno, es un día por un torpedo. Una de las primeras ocasiones que esto ocurre en todo el mundo. Ajá. Dentro, de hecho, del buque se encontraba en Raúl Barros Luco, que, según las malas lenguas, se salvó aferrado a la cola de una vaca. Ya, ¿o qué? Y por eso nace el sándwich, Barros Luco. Muy bueno. ¿Qué ocho sucesos acaecieron? Mira, el tema de... Allí hay un elemento vital. Fíjate que Balmaceda fue un hombre modernizador. De hecho, estamos hablando que construyó más liceos que cualquier otro presidente antes que él. Ya, mira qué dato. Construyó más líneas férreas que cualquier presidente antes que él. Y inicia un proceso incluso de modernización del ejército. Ya. Manda a traer de Alemania, que era el que la llevaba en aquellos tiempos en cuanto a la calidad de su ejército, a un general llamado Emilio Körner, para que reorganice el ejército. Ya. Y en una decisión inexplicable, Emilio Körner, contratado por el Estado chileto, se une al bando congresista. Y eso va a ser vital para entender la tragedia de Balmaceda. Ya. Porque Körner, con un ejército más pequeño, logra integrar ciertas tácticas modernas de guerra. Ya, ya, ya. Versus un ejército, entre comillas, dormido en los laureles del Pacífico. Sí, se entiende, se entiende. Que miraba a estos patipelados como algo súper fácil de pensar. Claro. Los menospreciaba. Claro. Y claro, un ejército... Tengo elementos que finalmente decidían la guerra. Como tú decías, un ejército que se quedó en el dormido en los laureles, que, no sé, porque ganó con un teléfono, con cable, por así decirlo, mientras que este otro general que venía de Francia, traía celulares, no sé, por decirlo, para atenderlo rápido. Efectivamente. O sea, de hecho, mira, gracias a las gestiones de, bueno, aquí también te... Aquí hay dos grandes factores que nos ayudan a entender el derrocamiento del presidente de Balmaceda. Primero, el financiamiento que hacen las saliteras, de hecho, las saliteras no se quejan de este aumento de impuestos que les hacen, para comprar armamento de último modelo. Ya. Principalmente alemán y británico. Ya. Y esto bajó la mirada atenta de Emilio Kerno. Lograron, de hecho, formar un ejército de 10.000 hombres. Mira. Además que estamos hablando que el soldado que disponía Körner era el salitero duro. Claro. El pampino. Sí, sí, sí. Y a esto le sumamos, bueno, jóvenes entusiastas que venían huyendo del centro sur de Chile de la, entre comillas, dictadura de Balmaceda. Sí. Ahora bien, aquí empieza la, esta vez más o menos el contexto, yo ya te he puesto más o menos el contexto de la situación. Empiezan, obviamente, a haber atentados contra instalaciones para preparar lo que sería el desembarco de las tropas congresistas y la posterior derrota de Balmaceda en las batallas sucesivas de Concon y Plasilla. De hecho, aquí te voy a pillar. Apuesto que no, no sabes quién es Ricardo Camin. Pílleme nomás. Ricardo Camin queda por acá cerca, no. ¿Quién es el famoso Ricardo Camin que le da el nombre a la calle? Dale, sí, me imagino, pero dale, no, me pilla ahí, me pilla ahí. Mira, Ricardo Camin era un industrial de Valparaíso. Ya. Que tenía un plan, él quería básicamente armar una especie de pequeñas guerrillas. Ya. Es delatado por uno de sus cómplices y es sometido a un consejo de guerra, siendo un civil. Ajá. Ajá. Y lo condena a muerte, siendo fusilado al 12 de julio de 1891. Uf, ya. Y aquí vamos a lo que nos convoca, pues. Ajá. La masacre de Locaña. Ajá. Ajá. Hay que dejar en claro que esta masacre fue condenada por el presidente Balmacea. De hecho, Balmacea, cuando se entera de lo que ha sucedido, él dice, no quiero saber más de fusilamientos. Ya. Pero ahí tenemos nuevamente lo que estábamos hablando, pues, César, el tema de los acontecimientos, un presidente superado por los acontecimientos. Sí. Sí, sí, sí. El ejército estaba muy embravecido. Literalmente se estaba mandando casi solo. Sí. En defensa de un orden institucional. Pero incluso pasando a llevar al propio presidente en esta debacle. Básicamente lo que fue la masacre de Locaña consiste, bueno, en 70 jóvenes de familias acaudaladas de Santiago que se reúnen junto con unos 20 artesanos que no tenían arte ni parte en este asunto en el fondo de Locaña, de propiedad de don Carlos Walker Martínez. Era un fondo, como tú bien dijiste al comienzo. Todo lo que era la Florida, Locaña, el sector de Locaña, parte del fondo del señor Walker Martínez. Y él conscientemente estaba facilitando su fondo para una reunión clandestina con el objetivo de formar una organización terrorista, cuyo objetivo era dinamitar instalaciones como el puente ferroviario sobre el río Maipo, el famoso puente del Maipo, para impedir que llegaran tropas del sur. A ayudar al combate con Conconi y Plasilla. Wow. ¿Ok? Sí, sí. Vámonos entonces al detalle de lo que fue Locaña. A ver, estamos hablando de, como te dije, imagínate esta situación, estamos hablando de estos jóvenes que se reúnen en estas casas de adobe en Locaña. Seguramente Ricardo Camin, si hubiese estado vivo, habría estado metido ahí también. Ok, ok. ¿Quiénes más estaban? ¿Quiénes más estaban en este tema de la conspiración? Estaba también, por ejemplo, el sargento en retiro, Juan Ramón Aguirre, un veterano del 79, que era el capitán Alberto Chaparro. Pero básicamente, el grueso eran jóvenes inexpertos, cabritos de la aristocracia, que se reúnen para planificar este atentado que es por el puente del río Maipo. De hecho, el lugar exacto donde ocurre esta conspiración es una modesta casita, dentro del fondo, semi-escondida entre materiales, y situada a cierta distancia al oriente de la casa principal, en la quebrada del Panulo. El inquilino que vivía en ese lugar era don Wenceslao Arángu y Fuentesilla, que nada sabía de esto. No, de más, de más. Y no había recibido ni siquiera alguna orden de su patrón, el señor Walker Martínez, así que, por lo tanto, intentó persuadirlo de cambiar el lugar de reunión. Y, finalmente, debió aceptar la situación de ver, bueno, debió aceptar la situación una vez que los intrusos, los conspiradores, se acercan a él, le muestran las cartas donde, efectivamente, Carlos Walker Martínez respaldaba esta acción. Así que tuvo que dejarlos que se quedaran ahí. ¿Ok? Ahora bien, aquí me estoy apoyando en los textos de mi querido amigo Cris Salazar, del blog Urbatorium. Notable blog, por cierto. Por supuesto, y notable personaje también, Cris Salazar, a quien le mando un gran abrazo. Muy buenas las investigaciones de él. Infelizmente para los ingenuos veinteañeros, la sola elección de este lugar era un error. Ya. Pues la condición de opositor de su dueño, como sabido miembro del Comité Revolucionario, hacía que fuera un punto sobre el cual, obviamente, que había una vigilancia de los agentes del Estado. Es más, los muchachos sin querer se estaban encaminando a su propia muerte. Oye, sí, increíble. Estamos hablando del 18 de agosto de 1891. Como te digo, yo creo que, bueno, obviamente que los jóvenes de la aristocracia sabían perfectamente que estaban arriesgando su vida. A mí me, yo lo que lamento yo es que trabajadores y artesanos de don Carlos Walker Martínez hayan sido empujados a esta conjura. Porque iban ordenados por su patrón. Finalmente, establecieron una especie de campamento. ¿Cuál era el armamento que disponían? Veinte carabinas, rifles, escopetas. Nada que realmente significara una diferencia como una resistencia armada. Claro, una resistencia real que pudieran dar la batalla, por así decirlo. Absolutamente. O estar en igualdad de condiciones, como se dice. Mira, las cifras varían en la cantidad de compiladores de concurrente. Algunos hablan de 30, otros de 60, 80, 100 o hasta 150 sedicios. El liderazgo lo toma un joven de Avellón Durraga, que divide a los muchachos en cuatro compañías, bajo las órdenes sucesivas de don Rodrigo Donoso, Eduardo Silva, Ernesto Bianchi y Antonio Pupá. Ok. Ok. Para que se fueran relevando también en una vigilancia permanente del sitio para que no los pillaran. Sí, 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 sí. El tema es el siguiente. Esto tiene mucho hecha y cómico, porque de hecho eran como jovencitos de la historia jugando a la guerra. Sí, se entiende. De hecho, algunos ya empiezan a caer la disciplina, varios caen en el sueño. De hecho, hay una, hay una, en la noche del 18 de agosto hay una falsa alarma, un poquito antes de la medianoche, pero eran ocho chicos que venían básicamente a reunirse a los complotados. Ya. Después llega otro grupo de artesanos dirigido por Santiago Badilla. Llueve un poquito en horas de la madrugada, se despeja, quedan algunas nubes, y a eso de las cuatro de la mañana del día 19, llega al lugar uno de los observadores que había sido enviado a inspeccionar la situación del puente Maipo, con su cabello de Raudo Galope, y sin bajar siquiera de la montura, categóricamente dice, dispersense en el acto, viene el chopa de caballería sobre la Casa Locaña. Y aquí está el tema, o sea, esto había sido un cúmulo de errores, un cúmulo, un desastre, y tenían encima, ni más ni menos que, al más balmacedista de todos los generales, al más político de los generales, que era Don Orosimbo Barbosa, héroe también de la Guerra del Pacífico. Don Orosimbo había enviado un destacamento al mando de su cuñado, el teniente coronel Alejo San Martín, formado por 90 hombres profesionales de caballería y 40 de infantería. Saca la cuenta, 90, 40, estamos hablando de 130 militares profesionales. Ahora bien, ¿por qué los pillaron finalmente? Primero, por la torpeza de que el vigilante había sido visto personalmente. Y se dice que hubo un delator también. Se dice que hubo un delator. Y aquí viene la masacre, pues. Cuando ya finalmente son interceptados por el ejército, algunos se trincheran en la casita de adobe, del inquilino, y sin mediar, aquí también, a ver, ¿cómo te lo digo? Aquí no se sabe quién disparó primero. Algunos dicen que fueron los conjurados, que empiezan a disparar contra los militares balmacedistas desde la casita de adobe. Otros dicen que ya rebeldes como Ignacio Fuenzalía estaban eludiendo balas. Dígase, las tropas balmacedistas habían llegado a matar. Claro, ya. Los ánimos estaban muy caldeados por ambos lados, recuerda eso. Sí, o sea, demás. Y bueno, yo ya te dije ya, con el poco armamento que ellos tenían, empiezan a disparar a las tropas balmacedistas. Se producen desvalde. Y este fuego es contestado, obviamente, con fuego profesional del ejército. Que terminaron de echar a correr a algunos de los jóvenes, cayendo en el intento de escapar el primero de ellos, se alcanzaba una bala. Mientras que otros simplemente se entregaron manos arriba. Rendición. A todo esto, y aquí viene la peor parte, dos de los líderes de la conspiración, Hondurraga y Bianchi, sobornan con dinero a militares balmacedistas y logran escapar. O sea, quedaron ahí los que no tenían plata en los bolsillos, los artesanos y los inquilinos de Weger Martínez, arrastrados por órdenes de su patrón. Sí, sí, sí. Hacia las seis de la mañana, son llevados por el propio Alejo San Martín a otro lugar. A todo esto, Alejo San Martín era conocido por ser un hombre de... un hombre tosco. Y fíjate que entre ellos reconoce a un joven que había perteneciado al octavo de línea. Ya. Pero que había sido apartado de las filas por considerársele sospechoso de simpatizar con la junta. Ya, ok. ¿Qué es lo que hace Alejo San Martín? Ordena darle una brutal muerte ahí mismo con bayonetazo y disparo. Oh, ya. Según Francisco Antonio Encina, el historiador, Alejo San Martín a continuación aparta ocho de los muchachos. Ojo, de entre los mejor vestidos. Ya. Aquí había un tema, yo quiero matar a estos pijos. ¿Ok? Uh-huh. Y lo hace ejecutar por la espalda. Ah, encima. ¿Pero cómo? Así pues. Y a la vista de ocho, siete jóvenes y algunos artesanos. Uh-huh. Mira, hay algunas versiones que dicen que estos primeros ocho muertos fueron torturados y fusilados antes de ser muertos. Uh-huh. Un punto con unos álamos que había en el fondo. Y, bueno, que lamentablemente ya no existen. Y que además se les roban sus pertenencias. A todos estos ojos, seguía una persecución a caballo y a pie de todos los que habían escapado. Claro, claro. Con el primer aviso. Uh-huh. Ok, se les capturan chamaturrales y quebradas. Como diría después del periódico El Heraldo, los oficiales y soldados recorrían como fieras los cerros. Uh-huh. ¿Ok? Ok. De hecho, en esa persecución por los cerros y por las inmediaciones, mataron 23 chicos más. Uh-huh. 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 Cuando termina la clara en la mañana y se buscaron los cuerpos para llevarlos hasta la casa de Locaña, Uh-huh. Solamente aparecieron 16 de los 23. Ya. Por lo que se presume que algunos habrían fingido su muerte. Claro. Y habrían logrado salir vivos. Sí, sí, sí. O fueron confundidos durante toda esta situación confusa, siendo contados quizás más de una vez. Uh-huh. Siempre se... Veamos cuáles son las... Antes de seguir relatando, cuáles son las responsabilidades de Balmaceda. Uh-huh. A su favor se puede decir que a esta altura ya había sido informado por la comandancia de armas de un ataque con enfrentamiento armado a Locañas contra una montonera. Eh... Y se habría... Y habría dado órdenes en contrario que se suspendiera cualquier tipo de ejecución. De hecho, eh... Hay un telegrama que envía la comandancia de armas al ministro Bañao diciéndole que, anoche, fuerzas del gobierno atacaron montoneros de Santiago en fondo de Carlos Walker que llegaban a 80 o 100 jóvenes. La montonera fue hecha a pedazos. Textualmente el telegrama. Textual. Wow. Bueno, a todo esto, a las 10 de la mañana todavía seguía la cacería. Uh-huh. Conchaban muchachos que trataban de huir del lugar. Claro. Alejo San Martín ya había asaltado a la casa del inquilino Arangui. Uh-huh. Que, ojo, ah, no había huido. Ya. Porque no se sentía parte del complot. Claro. Acuérdate que cuando llegaron a su casa les pasaron unas cartas. O sea, usted, señor, está en los terrenos de su casa de inquilino, está en terrenos de Carlos Walker Martínez y por órdenes de Carlos Walker Martínez usted tiene que préstarnos esta casa. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, el pobre Arangui, el campesino Arangui, cree que se le va a respetar la vida por eso. Uh-huh. Crás horror, pero también es detenido inmediato. Uh-huh. Es enviado a la casa principal de Locaña con todos los prisioneros que quedaban vivos. Y aquí viene, bueno, también otro hecho del estable. Los militares balmacedistas se embriagan con todo el vino y aguardiente que encuentran en las bodegas. Uh-huh. Y luego le prenden fuego. Uh-huh. Incluso más, en ese fuego que le prenden a las bodegas de Locaña, arrojan varios de los cadáveres de los que ya estaban muertos, el primer grupo de ocho, más los dieciséis chicos, los otros dieciséis cadáveres de los que habían huido. Wow. Wow. Así es. Entonces, si te preguntas por qué penan en Locaña hasta el día de hoy. No, claro. Yo creo que ya te está... Sí. Todo ese terreno no es solamente el sitio de la cruz. Estamos hablando de toda una... Sí. Una captura, uno por uno, una matanza, uno por uno por todo ese terreno circundante. Ahora bien, mientras ardían las bodegas de Locaña, y ya embriagados los soldados, se procede a la violación de las mujeres de los inquilinos del fondo del señor Walker Martínez. Y aquí ya entramos en lo que se podría decir actos barbáricos. Sí. ¿Ok? Estamos hablando de, básicamente, violaciones, bayonetazo. Muchos de los chicos se les sacaron los ojos vivos, etcétera. Wow. Fueron brutalmente torturados antes de dormir. Perdón, antes de morir. Antes de morir. Estamos hablando de... De que todavía, hasta el día de hoy, el sendero del Panul, el bosque del Panul, se mantiene más o menos intacto de lo que fue... Como te imaginas tú, el sitio de la matanza de Locaña. Sí, 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 sí. Oye, qué loco eso lo tenemos acá en Santiago, y es llegar y acceder, prácticamente. Qué loco. Perdón, mi querido Peña. Que eso lo tenemos acá en Santiago, y está, no sé, llegar y acceder. No es algo escondido, no es algo que cueste encontrar. Ah, por supuesto, pues. Qué increíble. De hecho, hay caminos de interior en el sector del Panul, que son fácilmente recorribles en una reserva natural. Y, claro, tú puedes visitar el escenario de la masacre fácilmente. Increíble. Bueno. O no olvidarlo también. Absolutamente. Sí, sí, sí. Ya, sigamos. Criendo que todo esto había terminado, el comandante ordena bajar a sus hombres de vuelta a Santiago, llevando como prisionero a Arturo Vial Super, Carlos Flores, Alberto Salas Olano, el campesino Buencelado Arangui, Arsenio Gossens, y mira cómo la historia es cíclica, Ismael Zamudio, Manuel Campino, y Santiago Badilla. En el camino, sin embargo, es interceptado por enviados del general Barbosa, comunicándole la orden de regresar a Locañas, pues se había determinado que había que hacer un consejo de guerra en el lugar de los hechos. Líderado por el coronel José Ramón Vidaurre. Ya. Para juzgar a los siete prisioneros que quedaban y al campesino Arangui. Ya. De hecho, la nota textual del general Barbosa dice lo siguiente. Nombras a un consejo de guerra que procederá sumariamente, y en el término de seis horas, a resolver lo que corresponde sobre el castigo que merecen las montoneras y las tropas irregulares armadas para maltratar la constitución y el respeto a las autoridades legalmente constituidas. Con arreglo de lo dispuesto en el artículo cuarto del título ocho de la Ordenancia General de Ejército. Ok. Ah, y se procede también a decir quiénes son, y es bueno decir quiénes son los miembros de este consejo de guerra. Don José Ramón Vidaurre, Don Juan Agustín Durán, Don Manuel Quezada, Don Arturo Rivas, Don Leopoldo Bravo, Don Abelardo Rego, y Don Manuel Fuenzalida. Servirá de secretario el capitán Don Manuel Torres. Obviamente que, tú entenderás, que después lo veríamos repetido también en el año 73. Sí, varias veces. La intención de constituir un tribunal era básicamente darle un carácter de legitimidad a una matanza. Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Escudándose en un decreto de gobierno. Ajá. Se vuelve a Locañas, por ende. Se regresan a las casas. Ajá. Y se inicia la segunda parte de la matanza. Ajá. Llega de Reyes de Solacaña el teniente con el Aris, con el mismo oficio de Vidaurre, que le había enviado Barbosa. Ajá. Y como te digo, comienza la segunda parte de la matanza. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con estos ocho prisioneros? Ajá. A todos estos ojos, ¿ah? Ajá. Y Balmaceda habría dicho que en el momento se le fusilase sin consultarse la resolución y que no querría saber quiénes eran los jóvenes, pues después prefería saberlo. Ajá. Bueno, ponte en el lugar de esta gente, mi querido César Peña. Ajá. 48 horas de incertidumbre. Claro. Viendo morir a todos sus compañeros. Sí, 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 sí. Sí, te voy siguiendo. De los 80 a 100 iniciales... Claro, claro, claro. ...eran los últimos ocho que quedaban. Ajá. Más encima con la ilusión de que podían volver a Santiago y ser sometidos a un juicio justo. Sí, es que, como dices, está esa incertidumbre, o sea, si quedamos nosotros ocho, por algo será, pero por otro lado... No, seamos sinceros, nos van a matar. Entonces... O sea, yo creo que ya en el momento que sabes que estás volviendo... Sí, es porque ya... Hasta aquí llegué, no más. Y aquí ven las escenas más documentadas que harán a la matanza de lo que hay en inmortal. No tuvieron acceso a un sacerdote. Ya. Todavía estaban en pie ahí en el muro del Panol. Ajá. Ojo, el pobre... El administrador Aranqui, el inquilino Aranquis... Ajá, sí. Fue sometido a toda clase de tormentos moschosos. ¿Por qué? Porque se sabía que él era, obviamente, hombre de confianza de Walker Martínez. Claro. Y se quería saber el paradero de don Carlos Walker Martínez. Ajá. Cosa que, de seguro, obviamente, desconocía. ¿Por dónde? ¿No había por dónde? Claro. ¿A quién menos le voy a decir al inquilino? Era un hombre... Era el mayor del grupo. Estamos hablando que... Él seguramente rozaba la cuarentena, la cincuentena. Ok. Verso el resto de los chicos que tenían 20 años. Sí. Mira, él dice... Se dice que antes de enfrentar el... La muerte final... Ajá. Y según Rodríguez Bravo, que presenció esta escena, él les dice... Soldados, aún es tiempo que volváis las espadas al tirano que servís. Aún es tiempo que volváis a ser leales y pachotas chilenos. Mirad a estos inocentes mártires. ¿No os tiembla la mano al dirigir contra sus pechos las armas que vencieron Chorrillo y Miraflores? ¿Plegados a la causa de la ley? Y salvaréis a Chile haciendo rodar sobre la tabla del patíbulo la cabeza del tirano. Yo creo que eso... Es una leyenda. Ya. Ok. Ok. No me calza. Ajá. Pero son hechos que, bueno, tú sabes que cuando ya llegamos a estos límites de... De la historia, muchas veces la leyenda se confunde con la verdad. Claro. Sí, sí, sí. Son llevados a Arangui... Bueno, el hecho es que Arangui es torturado. De tal forma que ni siquiera pudo llevar al banquillo. Uf. Ya, ya, ya. Donde iba a ser fusilado. Fue llevado a racha. Había recibido 200 azotes. Ajá. Golpes de sable amarrado a un árbol. Sus piernas habían sido fracturadas. Y quemadas con parafina. No. Alejo San Martín le había prometido a él y a otros que les perdonaría si le darán dinero. Como había sucedido con Undurraga. Ajá. Pero no se cumplió en el caso de Arangui y tampoco en el de Arturo Vial. Finalmente, imagínate, o sea, yo te he narrado solamente el suplicio del... Del inquilino. Del inquilino Arangui. Ajá. Imagínate lo que le pasó a los ocho muchachos. Claro. Se ejecuta a los ocho últimos prisioneros y Alejo San Martín en un acto... A ver, sitúate por favor en la historia, mi querido César Peña. Ajá. Estamos hablando de 1861. 91. Perdón, de 1891. Ajá. La cremación era un hecho totalmente condenado por la iglesia. Ni siquiera por motivos sanitarios. Ajá. Y se queman, se queman los ocho cadáveres. Ajá. Los últimos ocho cadáveres. Te voy siguiendo. Eh... A ver. De hecho, fíjate que según Cris Salazar, él fue al lugar y todavía habría... Ajá. Todavía tú podrías ver orificios de bala en los antiguos muros de adobe sobrevivientes. Sí, te creo. Te creo. Me imagino. Ajá. Igual estamos hablando de algo de más de 100 años ya, pero si se ha conservado el lugar, alguna parte del lugar, sí, todavía deben quedar esos testimonios. Muy probable que todavía queden esos testimonios. Absolutamente. Y yo creo también, o sea, no sé, que las personas que nos están escuchando probablemente si googlean van a encontrar fotografías de cómo está el lugar ahora y quizás puedan incluso ver eso, alguna imagen de los orificios que presumiblemente sean de las balas todavía. Muy probablemente si googlean yo creo que van a encontrar. A todo esto, bueno, esto fue un hecho, mucha de la legitimidad política que todavía contaba el presidente de Balmaceda se perdió con este acto. Claro. De hecho, incluso, Balmaceda contaba con el apoyo acérrimo de Estados Unidos. De hecho, su esposa, doña Encarnación Fernández, etcétera, su madre, perdón, y su esposa, pudieron refugiarse después de la caída del régimen de Balmaceda en la embajada de Estados Unidos aún. Ya. Pero un periódico notable con el New York Times titulaba el 15 de noviembre La Matanza en Locaña, la carnicería cometida bajo las órdenes de Balmaceda. Mmm, ok. Esto fue, lo terrible de este asunto fue que le quitó cualquier legitimidad a la causa del presidente. Mmm. Yo creo que Balmaceda ahí comete un error terrible. De hecho, la historia se repite, acuérdate. Sí. Intuí un sumario, pero un sumario muy tardío. Mmm, claro. Para aclarar lo que había sucedido en Locaña. No, porque ya, ya. Pero ya, en el fondo, los días estaban contados para que su propio gobierno cayera. Sí. O sea, ya el 21 de agosto, ya... Menos de un mes. Había perdido la batalla de Concon. Sí. Ok. Ok. Como, bueno, y posteriormente Plasilla, así que ya... No, estaba todo perdido ya. Tercomilla, estaba todo perdido. Era un acto demasiado tardío. Sí, sí, sí. Fíjate que uno de los primeros en llegar, de los familiares de estos niños, fue un señor de apellido Borne. Ya. Eduardo Borne. Ya. Mira lo que dice en la carta redactada para apoyar la posterior investigación. Mira, antes que lo diga esto, Cayo, me hago la imagen hoy día, claro, para nosotros todos estamos siempre conectados, teléfono, celular, WhatsApp, no sé. Entonces, cómo en ese momento, en ese entonces, le llega a este familiar el dato, no sé, el comentario. Oiga, uno su hijo, no sé, su... Su hijo. Claro, su hijo. Está muerto en tal parte. Cómo, chuta, cómo le llega la información, llegar allá y todo eso, que hoy día no nos cuesta nada movernos, comillas. Pero en esa época, uno se hace la imagen, trata de hacerse, ponerse en el lugar y ponerse en la época también. ¿Qué es lo que ve el señor Eduardo Borne? Ve, soldados bajaban, ebrios, con ganado robado y con su botín. Ya. Todavía bebiendo aguardiente. Y hasta ofreciéndole chago. Claro. Oiga, quiere, oiga, caballero, quiere. Algo más de pasivo, señor. Claro. Eduardo Borne llega a Locañas y observa los cadáveres. ¿Qué es lo que ve? Según mi querido Cris Salazar, cadáveres cortados horrorosamente. Chuta. La gente de los fondos cercanos confundía, asustada con lo ocurrido. Claro. Y según carta... Sospechando de todo el mundo, cualquier persona que estuviera ahí. Claro. Me van a matar, no sé, a qué viene esta persona. Claro. Y según carta descrita después... Ajá. Eduardo... Ah, tocado. Allí veíase un cráneo dividido en dos partes. Chuta. Con muestras tan solo de cuero cabelludo. Ok. Acá una mano crispada aún después de la muerte. Ay, oye. Más allá de una pierna. Claro. Un brazo. Sí. Sí. En la pared trofeos de cerebro y manchas oscuras de sangre. Ah, Jorge. Todavía tengo ante mi ojo esa venda de horror. Ese hacinamiento de resto humano. En este caso, Eduardo Borne estaba buscando a su hermano. Ya. Ya, espérame, toca yo. Comilla. Con el cráneo despedazado. Uf. Vaciado los sesos. Uf. Los mordos rotos a hachazos. Uf. Muerto al lado de sus amigos, Isaías Carvacho. Uf. Arsenio Gózens. Y Ramón Irarrazar. Uf. 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 Estos fallecidos, mi querido César Peña, finalmente son llevados al cementerio general. Ya. Primero se había dispuesto que fueran al amor, que iba a ser reconocido por los familiares. Pero muchos de ellos estaban quemados y reconocibles. Así que finalmente se los arroja una fuerza común. Ya, ya, ya. Ahora bien, nuevamente entra la labor principal. Siempre el director del cementerio general ha tenido en la historia una labor importantísima. En aquel momento, don Juan Santamaría desobedece las órdenes y procede a entregar los restos dentro de lo posible a sus familiares. Al menos los reconocibles. Claro. Y los carbonizados van a parar una fosa común especial que se mantiene oculta hasta 1896, donde se alza un monumento dentro del cementerio. Ok. Ya. Oficialmente las víctimas serían 33. Ya. Aunque más tarde se dio evidencia de que al menos 3 de las personas que allí figuraban no murieron en Locaña, sino que son errores de identificación de los cuerpos. Piensa que no había ningún tipo de... No, nada. Nada. ...de ADN, huella digital, nada. Sí, sí. Finalmente, los que están inscritos en el monumento, en el cementerio general, son 39. Ok. Y los que lograron salvar con vida, 27. Ya. Fíjate que, ya terminando... Sí. Cuando el presidente Jorge... Cuando el vencedor Jorge Mon... Dicta una ley de amnistía... Deja dos hechos fuera de la amnistía. A ver. Uno, el hundimiento... Ok, ya, ya. ...del ganto alcalá. Sí, lo he comentado más temprano. Sí, sí, sí. Por considerárselo un acto demasiado cobarde. Ya. Eso quiere decir que, posteriormente, a lo sucedido, bueno, habrán represalias. Habrán represalias contra Alejo San Martín y otros responsables. Eso fue mi querido César Peña. Oye, bueno, el transcurso de los años, el sector de Locañas, bueno, va cambiando, lógicamente, el siglo XX ya, digamos, el avance del siglo XX y todo. Pero la historia, en algún momento la historia, no sé, comillas, se negó, en algún momento pasó que nadie sabía que había ocurrido ahí, no sé, y esto se redescubre. ¿O siempre ha existido la conciencia de lo que aconteció en ese lugar? Es que, mira, a diferencia de las tropelías cometidas por Pinochet, por ejemplo, en su dictadura, acá estábamos hablando de un gobierno que estaba terminando. Estaba cayendo. Sí. Entonces, no había una logística para ocultar este hecho. Ok. Es más, la leyenda de Locañas se acrecienta con el tiempo. Ya. A tal punto que muchas veces durante la historia, de hecho, se compararán sucesos similares con lo ocurrido en Locañas. Ya. Tengo un ejemplo, o sea, por ejemplo, en el caso de Gabriel Salazar, un historiador contemporáneo. Ajá. Él dice que Balmacea estaba a la altura de dictador, comillas, Gabriel Salazar. Ya. Dictadores y asesinos, al igual que Pinochet. Ok. Ya, 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 ya. Pero, como te digo, Locañas es un hecho esencial porque ha servido de punto de comparación con otros hechos similares que ocurrieron en esta historia. Ajá. Y hoy en día, Tocayo, ya para cerrar, hoy en día, no sé, se reportan, no imaginamos, por lo brutal que aconteció ahí. ¿Qué es lo que tú ves en Locañas? Ajá. Hechos paranormales ahí, no sé. Mira, a mí me ha tocado presencialmente ir por lo menos tres veces a las casas de Locañas por fenómenos paranormales que se registran. Ya. Ojalá que la gente, a través del Twitter, de arroba César Paraguía, me reporte si es que algo ha pasado en su casa. Ya, claro. O de lo contrario, lo hagan a través de los Facebook Live que estoy haciendo todos los días a las 11. Sería un buen tema tocar el tema de Locañas. Sí. Pero me ha tocado ir a ver tres casas en Rioja, al menos en Locañas. Ya. Y ojo, y esto me lo puede comprobar mi buen amigo Marcelo Moya, Rodrigo Fuenzalía, ufólogo. Ajá. Extraña, una extraña cantidad de avistamientos de luces. ¿En serio? Ya. Mira. Aquí yo más las pongo en otro paquete, no en el paquete OVNI, como tal extraterrestre, dígase. Sí, ok. Yo los me aparento más con algún tipo de luz vinculada a lo que conocemos vulgarmente como los entierros, etc. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. ¿Ok? Ya, ya, ya. Sí. Eh, pero sí, se han visto luminosidad extraordinaria en Locañas, y esto que me ha tocado ver, de hecho, esto nace por una inquietud de varias personas que me dicen en Locañas, pena. No, pena más. No, de más, con todo lo que nos cuenta, de más. Interesante, interesante conocer la historia, Tocayo, esa historia que no hay que dejar de lado, que, y que aprovechamos en estos tiempos de pandemia, que estamos más, más encerrados, no sé, que hay un poquito más también para poder escuchar estas historias. Se, se valoran mucho de, de tu parte, Tocayo, que nos hagas esta pincelada, por así decirlo, para no olvidar la historia, que, historia que no se olvide, para que no se repita. Absolutamente, como te digo, mi única intención ha sido que la gente sepa... Sí, pues. ...cuál es el sentido de esa cruz. También, claro. Y, ojo, es la segunda cruz emplazada en el lugar, no en la primera. Ya, sí, 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 lo decías. Eh, la primera de Adobe, esta de Larillo, es más firme. Claro, claro, claro. Está lista para los próximos 100 años. Básicamente que la gente sepa, aquí, en el fondo, como siempre, hay solamente víctimas. O sea, Carlos Walker Martínez... ...era un conspirador. El presidente Balmacea, de algún modo... ...y... Ah, te estamos... ...y de una forma... Ajá. Espérame que te estamos perdiendo, Tocayo. ...respecto a este caso. Ya, sí. Y como siempre, bueno, en el fondo, los... ...los grandes responsables quedan sin, sin, sin castigo. Ya, pues, eh... ...lo contabas, tus Facebook Live, para que también... Así es. ...quienes se quieran integrar, ahí lo sepan, las coordenadas de eso. Sí, evidentemente... Ajá. Yo mañana voy a tratar de pasar por Los Cañas. Ya. En los tours virtuales que estoy realizando, ya tenemos... ...habemos salvoconducto. Sí, así nos decías. Sí. Así que, en el fondo, mañana... ...mañana y el domingo vamos a estar recorriendo Santiago y alrededores. Ajá. ...obviamente con mascarilla puesta, todo bien dispuesto yo y mi querido amigo Darwin. Ajá. Vamos a estar recorriendo, turisteando, para que la gente nos acompañe virtualmente a través de sus teléfonos. Eso. Desde las 3 de la tarde, a través del fanpage César Parra Comunidad TV. Perfecto, pues. Perfecto. Buen panorama. Buen panorama. Hay partes de... Espero verte conectado, pues, mi amigo. Ajá. Oye, siempre he dicho, jamás, de todo este tiempo que nos conocemos allá, jamás lo hemos visto. Oye, a todo esto creo que vamos a cumplir un año, ya parece. Ahí lo vamos a... ¿Perdón? Parece que ya vamos a cumplir un año, Tocayo. Sí, pues. Parece. Ya vamos a tener que hacer un especial, parece. Sí, de bajo. Ahí lo coordinamos, ahí lo coordinamos. Así que, nuevamente, dejo a todos invitados... Eso. ...a mis Facebook Live todos los días a las 11 de la noche. Eso. Y los fines de semana, transmisiones de 3 a 10 de la noche, los tours virtuales, que ahora ya me la están copiando en todos lados para ayer. Nah. Bueno, tú sabes, lo bueno se copia. Lo bueno se copia. Sí. Me consta que me... Me consta, Tocayo, porque... Oye, hay buenas cositas que han copiado en otros lados. Tú sabes, tú sabes. ¿Para qué estamos con cosas? Sí. Si lo sabemos. Sí, sí, sí. Hay cositas que nos han copiado acá, pero... La parte buena es que, como te digo, lo bueno se copia. Lo bueno se copia. Sí. Ya, Tocayo, pues. Pues, y ahora, bueno, ojalá que ya el martes, madrugada de miércoles, ahí, si os querés, nos reencontramos con el pueblo fantasma. Por supuesto. Ya perfeccionando aún más, ojalá, la conexión para sonar mejor todavía. No, oye, esto de aquí en mi casa ya parece estudio de radio. Está bien, pues está bien. Entonces ahí podemos hacer las transmisiones mejores. Así que... Estamos tiqui-taca para ir a pichilemos al precio, Omar. Eso, eso, eso. Y a Tocayo, un gustazo como siempre. Y que estés bien, amigo, que tengas buen turno. Gracias, gracias. Que estés muy bien. Cuidete, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta acá dejamos los archivos de César Parra de esta semana a través de ADN.